Acá, sí, como ese que le falló en el Festival de la Una y que casi se ahoga. ¡Ay, a los señores! ¡Ciérrenle la boca a la gente! Un momento, un momento. Tengo un truco de ma... Yo no soy mago. Yo soy humorista. Másico. ¡Ay, humorista! Sí, pues señor, gran humorista. ¡Ay, humorista, señor gallero! ¡Ya, cuéntese un chiste todo y nos vamos a reír, cabrón! ¡Es un leí, madre, madre, madre! ¡Ya! Yo te voy a... ¡Ey, ey, ey! ¡Ya, ey, ey! ¡Un segundito! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! Ya, te quiero ver un favor. Cuesta traer invitados. Mauricio hizo un espacio en su agenda. Por favor, te pido respeto para la entrevista que le vamos a hacer a Mauricio. Sí, ya, no. Ya, Mauricio, en primer lugar, te quiero pedir disculpas por toda esta batabola que se arma con este señor, pero bueno, gracias por la invitación. ¡Invitación, invitación, señor! Yo le voy a contar la firme, cabrón. El productor de Mauricio Flores se fue a otro canal. ¿No es así, señor? ¡Ah! ¡Y él! ¡Y él quedó dando bote en la productora! Entonces, como tienen que justificar los 20 palos que le pagan mensual al caballero, me lo metieron a mí y me cagaron la rutina, pudo. Oiga, oiga, un momentito. No, pero a ver, a ver, a ver. Para, para. Más respeto. Ahí está. Ese es tu productor. Dile a él que haga bien su pega. No se pudo conseguir ningún invitado para hoy día, y por eso me pidió que te salvara la rutina. Así que, por favor, más respeto, ¿ya? Ya, 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 cabro, más respeto con don Mauricio, ¿eh? Más respeto. Mira, yo, yo, yo te quiero pedir mil disculpas, tú sabes que este señor... No, pero no es culpa tuya. No, yo lo sé. O sea. Bueno, pero lo tomamos en cuenta. Ok. Echemos en materia, ¿te parece bien? Perfecto. ¿Dónde? Y esto es una pregunta que hace mucho rato te quería hacer. ¿Dónde comienza tu carrera, Mauricio Rodrigo? Mi carrera comienza por allá, por el año 87, en Sábado Gigante, en un espacio que buscaba talentos del humor. ¿No encontraron a nadie? No, no, Mauricio. Respira profundo, respira hondo. Este callo es así. Cuando yo llegué me destrozó, bueno, es pintarlo bien. Ya, ok. Vamos a la entrevista que te quiero hacer al fondo. ¡Ay, qué bonita la música! ¿Qué fue? ¿Qué fue lo primero que te dijo don Francisco cuando te vio? Ándala a los water. ¡Sí! Mamá, dile a mi hermana que vaya a la los water de tople. ¡Sí! Sí, vos dirías, va el Mauricio o va el Lucho. ¡Oye! No, el Quique no, no entra porque debe mucha plata. Sí, ya mamá, ya, sí, chao. Mauri. Mauri, perdón. ¡Mauri! ¡Ay, la lucha con el Mauri! ¡Ella, la respingué con la caezona! ¡Ella, se aman las tontas! Ya, ¿terminaste? ¿Ah? Te pido por favor, Mauricio, que no lo tomes en cuenta y sigamos adelante. Ya, por favor. Porque el público, el público quiere conocer un poco más de ti. Meloni y Melami fueron muy exitosos. Sí, gracias. ¿Cómo es tu relación hoy día como, por ejemplo, con Gigi Martín? ¿Con el Loli? Sí, mamá, si ya hablé con la tía Poli. Sí, pues, si el Gigi Martín con el Mauricio no se soporta, mamá. Mauricio. Sí, ya, tómate la pastilla y duérmete. Ya, chao. Ah, diga nomás, diga nomás. ¿Se va a quedar callado de una vez por todas, sí o no? Sí, sí, estoy callado. Por tal lado. Meloni y Melami fueron muy exitosos. El público lo recuerda. Yo te voy a hacer una confesión. Yo siempre que los vi en la tele, en distintos programas, en el Festival de Viña, dije, algún día me gustaría hacer ese papel, que se lo... ¿Te tientas que hagamos un poco una réplica de lo que ustedes hacían con Gigi? Ya, pues, perfecto. ¿Me alcanzas una cita, compadre? Ya. Entonces, yo lo que hago aquí, esto aquí me estoy sacando un empacho personal, perdón. Tú te sientes, yo me siento encima y me agacho. Ahí, yo le traigo los copetes y el maní salado. Ahí, ahí, ahí. Ya. Sí, güey. ¿Me saqué el celular? Sí, parece. Sí, no, no, no. Es que lo dejé con vibra ahora. Ahí, sí. ¡Levántate, cabeza dura, que vamos a trabajar! ¡Quién está! ¡Bravo! Melón y Melame fueron de excursión. Melón se fue por el oeste. Y Melame fue este otro. ¡Y un güey de... Cuéntate, güey, cuéntate, güey. Estamos riendo con el güey. Ya, espera, ya, ahora que agarra más vuelo. ¿Puedo hacer uno yo que... Los parientes, los parientes. ¿Les gustan los parientes? Ya, pero... Sí, bueno, los parientes. Me tengo que sentar yo y tú te senté ya. Ya, 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 ya. Ya, hijo. Esto no es celular, ¿eh? Ya. Aquí no hay celular, güey, chico. Te enquejo y te encajo. ¿Cómo? No se le entendió nada. Te enquejo y te encajo. Te enquejo y te encajo. Ven volandés con compañía. Ah, sí, qué bonito, ¿eh? A tenquijo le gustaba la doctora Pollo. Y te encajo, picholotote. Ordinario, maestima. Ya, pues sí, está re bueno. Ya, compadre, no, no tome cuenta. Hagamos, por favor, hagamos cuenta que no está. Te pido, por favor. Tú sabes atraerte todas esas cosas. Yo te quería preguntar, por favor, Alfredo, tírame la musiquita. Cuando sales al escenario, venga, a representar a Tony Spell. Es que las personas que tienes alguna cabala, sí, se mete un palo. No, no, en el anillo, como Don Francisco, son mal pensados, claro. Sí, pú. ¿Puedo responderte? Por supuesto, Mauricio. La cabala que yo utilizo es que el primer cintillo que ocupé de Tony Spell siempre va en la maleta, lo ocupe o no lo ocupe, esa es mi cabala, porque es el primer cintillo que ocupé de Tony Spell. ¿Es verdad? Sí, es verdad. ¡Qué bonito! O sea, oiga, 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 no seas maleducado, estamos hablando con un artista de trayectoria. Mauricio, ¿cuál es tu hobby? Bueno, mi hobby es ir al estadio, a gritar por la roja, a alentar a la rojita. ¿Y darle a la blanquita? ¡Ya! ¡Qué bueno! Tú tenías el daño de que te pidan hoy, ya. Esto es un gallo de tremenda trayectoria. ¿Hasta cuándo nos vas a molestar? ¿Puedes hacer silencio de una vez por todas? Ya, no, disculpa. Déjate interrumpir, por favor, ya el público está cansado de esta tontera. Jóme la entrevista, caballero humorista, pú. Mauricio, ¿le pido, por favor? Ya, no lo pesquen, por favor. No, ok, ok. No lo pesquen. ¿Quién se callado? Ya, ¿quién se callado? Pero, pero, cállese, pues. Si estoy callado, si usted cree que yo soy tonto, ¿ah? Un momentito, te estoy diciendo que te calles. No, si usted me dice que yo me quedo callado, me quedo callado. Cállese. ¿Estoy callado, cabrón, cierto? ¡Sí! Ves, si los cabrón no mienten, estoy callado, señor. Silencio. Mienten callado, miren, ¿cierto? Silencio, señor. Ves, que están callados. Ya cállate de un anexo y te saco. Drago. Ya, no, deje... Está pegado con el bobi, déjalo tranquilo, ¿ah? Vamos a pasar... Mauricio, Mauricio, Mauricio. Yo creo que para pasar este mal rato, ¿por qué no nos cuentas uno de tus mejores chistes? Yo creo que el público está esperando eso, ¿verdad? Sí, 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 chiste, 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 ya. Ya. Este es un clásico. Habían dos murciélagos que iban volando cuando de repente en el aire choca. Sí, 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 me acuerdo. Y uno le dice, hola, ¿cómo te llamáis tú? Murci, murci, ¿cuánto? Egalo, ajá. Y el otro le pregunta, ¿y cómo te llamáis tú? Otto, Otto, ¿qué? Otto, murciélago. Bueno, el chiste, ¡pum! Oye, papá, yo lo voy a sacar de acá. Oye, 58. Ya, toma aquí, Mauricio, ¿por qué no te contáis otro? Tú tenés bueno, po. Ya tenés bueno. Mira.